Más árboles para Zamora, así se denomina el programa de reforestación que instituciones públicas en conjunto con la Fundación Naturaleza y Cultura desarrollan con el motivo del quinto aniversario de la declaratoria de reserva de biosfera Podocarpus el Cóndor por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tienen que darse cuenta que no vayan totalmente repetidas, es facilito darse cuenta por la formita de la hoja, por todo eso y vamos a ir intercalando, en total son 100 huecos. Con estas explicaciones, los miembros de las Fuerzas Armadas y Brigadistas sembraron 100 de las 38.000 plantas nativas de la Amazonía en el Cerro Las Tres Cruces. Vamos a utilizar entre 30 y 35 especies diferentes. Plantas maderables y especies nativas como sangre de drago, caucho nativo, romerillo, cedro, guayacán, pituca y otras serán sembradas en diferentes lugares de la provincia, lo que permitirá la regulación hídrica y contar con un aire más limpio. Por cada zamorano nos preocupemos de cuidar o preservar tres árboles. Esta reserva de biosfera que también será reforestada por el Ministerio del Ambiente pertenece cerca del 85% a la provincia de Zamora Chinchipe y cerca del 15% a la provincia de Loja. Creemos que a los seis meses podemos tener ya sembradas la mayoría de las 38.000 plantas. En la provincia de Zamora Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.